mi gente bendiciones mi gente para ustedes y su familia como siempre como siempre les auguro a todos ustedes bendito nene me agallo para que todo les salga bien porque estamos en una situación donde hay que desearle suerte a todos los dominicanos porque la cosa se está poniendo demasiada nencia así que ya usted sabe mi gente empieza el programa que llegó para quedarse hay problemas Samuel Matetelago el hermano de Boca de Piano para los que no me conocen dale Robles señores gracias de nuevo de verdad muchísimas gracias estamos agradecidos por el apoyo que ustedes nos están dando cada tarde 12 del mediodía hay problemas con todo este elenco de verdad que me hacen sentir totalmente agradable y al lado mío el más duro el psicólogo de la calle roja pero es blau oíste mi hermano tú sabes toda mi familia de Cuba rojable en la casa estoy aquí en hay problemas y ya usted sabe aquí estamos cambiando todos los tonos estamos cambiando las razas porque la vaina está difícil de este lado señores estoy feliz estoy contento hoy soy cristiano en el programa no quiero problemas no quiero lío no quiero rébulo estoy feliz estoy contento señores porque le mandaron a Yailin hombre no oye esa vaina pero Dios mío diablo que odio Dios mío que maldita vaina que felicidad más grande siento yo bueno vamos a compartirla porque yo comparto la felicidad mucha gente va a decir que uno se ve porque ese problema que cuando uno critica a un artista en esta ocasión no voy a criticar a un artista voy a criticar a Yailin para mí Yailin no ha sido artista nunca no ha sido artista no la verdad tienes razón tienes razón bueno fue artista cuando ella empezó que tenía la intención pero después de ahí después que se juntó con estos tigres ya se descuidó hizo todo eso y ahora mismo tiene una sonadera todo el mundo sabe porque a mí me dicen que yo sueno por Fautomata por Boca de Piano me dicen que yo soy la sombra de Boca de Piano entonces porque ella no puede ser la sombra de Tecachi y ya no es ¿qué pasa con esta muchacha? ustedes saben que tiene una decomposición en el hogar porque esa familia hay que revisarla aparentemente todos tienen problemas hay que llevarlo a un psicólogo porque lo que es la mamá la mamá tiene problemas lo que es la hermana la hermana termina acabando la hermana también a Yailin tiene problemas Yailin termina acabando la mamá y acabando la hermana Yailin termina acabando a Anuel y termina acabando a Tecachi o sea hay una acabadera total y tú sabes lo que a mí me da pique de esto me da pique de esto los cagalitrosos los cagalitrosos que siguen este tipo este tipo de artista falso artista de supuestamente entre comillas de cartón dándole dándole una fama dándole un interés a una persona que no se lo ha ganado realmente porque todo lo que nosotros lo que esperamos es música y no lo estoy envidiando ni le estoy criticando malamente se la estoy criticando positivamente porque yo siempre he dicho Yailin necesita hacer música y dejar más el aparataje y dejar más el chisme a mí me dicen lo mismo deja el chisme y ponte a hacer comedia ah entonces Yailin el chisme Yailin es un problema por aquí problema por allá y no está cantando a ella no le dicen nada y vuelvo y repito y todos los cagalitorosos lambiéndole y todo lo que ella hace está bien cuando le dio una golpea con la hermana a Fogón fue Fogón la culpable una sola mujer para tres y fue Fogón la culpable o sea Fogón fue la que dio la defendieron a ella a carta cabal cuando tuvo problemas con Anuel Anuel fue el culpable ella no hizo nada Anuel fue el culpable cuando tuvo el problema con Tecachi que Tecachi enseñó los videos donde ella le volaba con palos con cuchillos inclusive hasta le intentó quitar un arma de fuego a un seguridad para darle al mismo a Tecachi ella nada más tuvo que decir ay yo tengo videos de pruebas de que él me me maltrata lo que pasa es que lo tenía en mi celular y él me lo borró coño oye charlatana una mujer que sale en un video dándole con un palo a Tecachi atrás con un cuchillo tú crees que Tecachi va a decir pásame el celular y a borrarle a borrarle las informaciones que tiene o los videos como se le iba a hacer a una fiera como Jailín que en los videos que vimos quería romperle el carro quería romperle la cabeza quería agarrar un cuchillo y rajarlo ¿por qué tú eres trans cruel con esa amiga? no yo lo que soy un analista y estoy viendo lo que se está moviendo pero como es un grupo de gente que no tienen nada aquí que tienen problemas mentales vamos a decirle así porque si a ti te dice que dos más dos son cuatro tú no puedes salir con decirme lamentablemente yo tengo una opinión a favor de Jailín pero como tú dijiste que son cagalitrosos los que van a favor de ella yo mejor me callo no pero está bien conviértete en cagalitrosos y opina yo te apoyo ahí dale pobre Jailín yo no voy a defender a Jailín porque tengo algún vínculo con ella yo ni conozco a Jailín en lo personal pero yo veo que en verdad cuando dicen que ella no es artista creo como que le están faltando respecto al arte artista es arte y arte es algo que todo el mundo no puede hacer de una manera normal por eso es artista entonces yo quiero Fausto por favor que tú te retrate Samuel que tú te retrate te retrate Samuel y le pida disculpas públicas a Jailín por decir que ella no es artista porque Jailín es una artista y famosa que lo ha demostrado en cada momento hermano te voy a te voy a decir una cosa el tipo que amenazó al presidente Luis Abinader que dijo que era un artista y que podemos hacer vamos a vamos a dársela es artista de verdad pues artista porque crea contenido supuestamente yo entiendo yo entiendo que ya tú sabes la clase de artista que somos yo entiendo que hemos sido un poco cruel en muchas situaciones con el caso de Jailín Lamaviral hay cosas que de verdad tenemos que buscar como la yaciente de los problemas de Jailín yo entiendo que el problema de Jailín viene desde la raíz familiar exacto no tiene una madre de verdad que es ahora mismo la cabeza de la familia no tiene padre que eso quizás ha influido en que Jailín tenga muchos problemas porque quizás si ella hubiera tenido un padre que la oriente y que la defienda quizás las cosas fueran diferentes tiene una hermana que es mayor que ella que en vez de salir a defenderla sale a hablar de su madre y sale a hablar de su hermana y yo entiendo que lo que está pasando Jailín es cosa que viene de la yaciente familiar no es una familia desorganizada es una decomposición familiar y yo entiendo que ella está a tiempo una joven de apenas 21 años de edad tiene tiempo para cambiar y tiene tiempo para reformar su carrera musical y también para darle como otro curso a su vida sentimental yo entiendo que hay que darle tiempo y entiendo que tenemos que ser un poco más consecuente con Jailín es dominicana y en verdad quizás ella por inexperiencia ha cometido muchos errores y entiendo que ella tiene el tiempo para poder reformarse de nuevo y que la gente empiece ya a verla ya realmente como un artista eso es lo que queremos y tu pájaro señores no es que estamos siendo cruel con Jailín lo que pasa es que Jailín es una rastrera en este país ay mi madre para que lo pusimos a hablar hay que decirle las cosas al país como es le dije al país hace unos días atrás que a Jailín se desolvió el parto a la cabeza y Jailín quedó loca yo tengo de fuente oficial que supuestamente Jailín tiene un papel de loca y Jailín se volvió loca y está de remate me lo dijo una persona de fuente oficial señores ya no es Jailín la más viral es Jailín sal en grano sal en grano porque a Jailín le ha caído una sal fuerte que yo creo que ni con brujería se le quita porque que Jailín la más viral eh ha quedado mal ante el país ante el pueblo con una deuda extrema por todos lados que todo el mundo la está demandando la está demandando por dinero Jailín reacciona el consejo que yo le voy a mandar a Jailín es que reaccione y trate de hacer las cosas bien y que ya que ella tiene ese supuesto papel de loca que trata de manejarse porque yo no creo mucho en ese abogado que la está demandando porque supuestamente ese abogado también tiene varias deudas que él dice que le debe un dinero mira la demanda él dice que le debe un dinero a Anthony Santos también el abogado llamado Andújar le debe un dinero a Anthony Santos porque perdió una demanda y él quiere pagar el dinero con los cuartos de la demanda de Jailín corrección corrección permiso Andújar no es abogado Andújar es un promotor de eventos de fiesta de gira de los artistas dominicanos en Estados Unidos ok pero él perdió una demanda la demanda es por incumplimiento él la está demandando a ella por incumplimiento y todos saben que todo yo entiendo que la fiscalía de este país necesita tomar carta en el asunto con todos estos faranduleros y con los medios de comunicación tienen a la fiscalía de relajo ah eso sí no podemos todos los meses señores pero no va no ha ido un ¿en qué mes estamos? ¿cuántas demandas tiene Jailín en menos del mes? como 30 mil demandas tiene Jailín en menos de un mes no podemos estar poniendo la fiscalía de relajo todos los días una demanda de Jailín una demanda de Jailín la fiscalía tiene que tomar carta en el asunto porque la están poniendo de relajo no espérate sí pero está bien pero que si hay que demandar porque mira ahí está esta muchacha que le escribía ¿cómo se me fue el nombre? Meli Mel Meli Mel Meli Mel no ha querido demandar ni nada porque Meli Mel es una persona consciente y no se va a prestar a eso ella mejor suelta esa banda pero tú sabes que con Meli Mel tuvo un problema que ella mismo lo dijo que hubo un dinero que había que darle y nunca se le dio si ella hubiese querido demandar ya fuera otra demanda más y eso no significa que Jailín está incumpliendo con varias personas con la cual está trabajando porque ella se le nota señores esa muchacha no tiene manejo no tiene a nadie que la maneje ni que la aconseje nosotros mira ahorita Robles habló bien ya dijo está a tiempo todavía pero no Robles vamos a perder el tiempo igual como con Rochi tú sabes las veces que lo han aconsejado y todo otro piezo que ha dado que es para levantar la cabeza y siguen lo mismo son personas que están hechos para eso para tropezar hasta que un día fracasen y ya se queden sin nada lamentablemente por mi conocimiento que yo tengo de lo que es la psicología urbana y la psicología calle ya viene este habla disparate yo estoy viendo estoy viendo que hoy en día los abogados de República Dominicana hoy en día ellos quieren ser influencers en cualquier momento tú vas a ver que los abogados van a poner un buffet de abogados con micrófono cámara y ellos van a comenzar a vender un postcard en República Dominicana es verdad porque ellos están que todas las noticias que tienen que ir directamente a la fiscalía están yendo a los medios públicos porque ellos están locos por hacerse viral ellos están malcriadísimos los abogados de República Dominicana y gracias a Dios yo no tengo ningún delito para que me salgan a buscar señores Yaelín debería de ir a una iglesia y arrepentirse o echarse una agua a Bini Bini de la que se saben echar los famosos para que se le quite esa sal de arriba porque Yaelín señores da pena y da vergüenza en este país bueno ya vamos a vamos a soltar Yaelín quiero música conocimiento el mejor me voy internacional en la música urbana el roble hoy no voy a hablar de artista de la República Dominicana voy a hablar de una leyenda del hip hop de Puerto Rico voy a hablar de Tempo ya era Tempo que tú hablas de él mira Tempo es un artista de una trayectoria y es un artista que sus fuertes son las tiraderas pero veo un Tempo desorientado y veo un Tempo que la verdad los artistas de su tiempo han aprendido de que el negocio y que el hip hop ha cambiado ¿por qué hago este tipo de comentarios? he visto un Tempo haciéndole tiradera a Luar cuando Tempo estaba en su mejor momento antes de ir a la cárcel por 11 años Luar quizá ni había nacido tirándole artista como John Chimi ¿qué gana Tempo tirándole a estos saltistas de la nueva escuela? no gana nada no tiene nada gana ¿tú sabes qué? gana de prestigio porque los nuevos altistas no van a respetar la figura de Tempo un tipo que fue el primer altista que filmó por un millón de dólares con Sony Music cuando el padre de Anuel AA era representante de la Sony en América Latina el señor Gassmey y ver a Tempo que en vez de colaborar con los nuevos exponentes de la música urbana Tempo está en una tiradera constante y tiradera que no tiene ninguna razón porque hay tiradera que el público le empuja pero ninguna de estas tiraderas que Tempo le ha hecho ni a Luar ni a John Chimi lanzándole en su última canción que también le lanzó a Anuel AA ninguna de esas tiraderas han sido impulsadas ni por los medios ni por el público o sea que uno no ve razón de que Tempo le esté tirando a nuevos altistas que al final no lo van a respetar no lo van a ver como un líder y en realidad ve un Tempo muy desorientado incluso Tempo hace varios meses atrás le dijo al Alfa Lambón en los medios de comunicación y luego Tempo al mes colabora con el Alfa o sea que ese rapero ese rapero y esa y esa cronología que los raperos emiten la verdad que Tempo está fuera de ese tiempo porque la realidad se ve un Tempo desesperado se ve un Tempo enganchándose en la nueva ola con los nuevos altistas y de verdad no creo que esa sea la forma de Tempo ganar terreno en la música la música cambió tú en vez de buscar estos nuevos talentos que te pueden dar el click que tú necesitas en verdad esto de tiradera esto son cosas de dos o tres días las tiraderas se olvidan a las 48 horas ya nadie habla de tiradera qué pasa con Tempo Tempo tiene mucho que no coloca un hit Tempo ha querido incursionar en el drill y lamentablemente hay canciones de Tempo de verdad que tienen 10, 15 millones pero la realidad del drill todavía no es una realidad en América Latina porque es un género que lo han dejado solo pocos altistas están haciendo drill y el drill todavía no ha ganado y no ha repercutado en el mainstream como de verdad hay algunos artistas que quieren que ese género de drill coja la rienda en el mainstream creo que Tempo debe de cambiar ese curso porque en verdad se está viendo mal si tú ves guerra un ejemplo como la de la de residente con NK fue una guerra que el público impulsó a que el residente le tirara NK de Venezuela pero yo no he visto a nadie impulsando esta guerra de Luala L un chamaquito de verdad que no tiene las condiciones como rapero para guerrilla con Tempo entonces tú ves un Tempo fuera de norte porque ni siquiera ni siquiera esos muchachos han hecho canciones tirándole a Tempo ¿verdad que no? ellos le hizo una tiradera pero que esos son altistas nuevos tú los dejes en visto también es verdad porque los altistas si tú te fijas Roja Blas si tú te fijas los altistas contemporáneos de Tempo si tú fijas Baby Rata si tú chequeas los altistas de ese tiempo el mismo polaco el mismo Lito tú no lo ves en este tipo de eventualidades con la nueva escuela porque es que la nueva escuela no te va a respetar y la nueva escuela está loco que estos altistas ya establecidos digan algo en contra de ellos para ellos repercutar y faltarle el respeto y es lo que ha pasado con Tempo a Tempo nadie lo está respetando cualquier chamaquito sale le tira Tempo y Tempo dice una cosa en una entrevista de que ya no es calle y entonces los temas dice que calle que da galleta que yo fui que yo tuve preso ya eso son cosas ya que todo el mundo la sabe en el género urbano mira yo creo yo creo que Tempo esos 11 años que duró preso él se mantuvo en la habitación del tiempo y en vez de venir renovado él se quedó atrasado porque para mí no había tecnología no había televisión no había nada actual en lo que tiene que ver hoy en día los medios públicos porque Tempo salió en primer lugar salió análogo hasta con la ropa hasta con la forma de vestir Tempo salió análogo de la cárcel a pesar de todo se equivocó con Cocuyuela que le partió la madre que fue una guerra que no debió Tempo debió de analizar antes él no tenía que hacer porque esa guerra con Cocuyuela fue en vez de catapultarlo porque hay guerras que te ayudan cuando te contestan o cuando tú tiras te catapultan a un éxito más grande y yo creo que a él lo frenó Tempo ha sido un zambá después que salió entonces él no le salía tener tanto enfrentamiento con todo tipo de artistas Tempo es un artista que es muy respetado en la industria de Latinoamérica claro del hipa incluso hasta incluso hasta el mismo cancelvero en un tema menciona el nombre de Tempo pero en realidad el hombre está tirando esa trayectoria por el suelo contestándole a todos estos chamaquitos enganchándose en tiradera en vez de colaborar con estos chamaquitos y que su carrera vuelva de nuevo a emprender señores también corroborando con el tema que ustedes están diciendo ustedes saben que cuando uno lo mete en preso le hacen un letrero que dice free free entonces cuando Tempo cayó preso pero porque tú tienes que darle ese tono porque tú no puedes decir cuando Tempo cayó preso entonces tú sale con ese tono porque tengo que darle el tono para darle el peso entonces cuando una persona sale de la cárcel tiene que hacer la paz con todo el mundo y venir humilde entonces Tempo después de que cayó preso el 17 de octubre del 2002 que lo agarraron en Estados Unidos por tráfico de drogas ¿en el 2002? sí eso fue en el 2002 cuando lo agarraron en Estados Unidos por tráfico de drogas entonces Tempo tiene que saber que él tiene un pasado que le persigue y que tiene que retirarse esa es mi palabra retirarse ¿de que del pasado o de la música? de todo Tempo tiene que retirarse de todo qué buena decisión la tuya mira yo tengo el número de él yo lo puedo llamar tú me entiendes si él escucha tu mensaje yo creo que se retira que pendejo está este no lo llame que he visto que a Cristian Casablanca queriendo llamar a Don Omar más de tres veces en vivo y parece Don Omar siempre está durmiendo es una checha de él no lo llame que yo no estoy cogiendo la llamada Cristian está loco desde que ven en el red dice que no la voy a coger mira yo yo voy a decir una cosa esto ya prácticamente es personal y es una cuestión que me ha venido carcomiendo de hace mucho tiempo por dentro no voy a dar una maldita entrevista a nadie porque a mí el que me quiera entrevistar me va a tener que pagar yo nunca yo nunca he cobrado por una entrevista mucha gente van a decir aquí que van a ver este programa y de una vez van a comenzar a opinar de que quién soy yo para pagarme y quién soy yo para decir que cero entre que gran cosa óyeme ya me adelanté no suerte que tú sabes lo que yo dice ya me adelanté a comer mierdismo que hay al cagalitra a eso cagalitra cagalitra cagalitraísmo ya yo tengo que inventarme esa cagalitraísmo sí imperante en las redes llámenle adelante ustedes van a preguntar por qué conme de manager para cuando me llamen yo buscame los míos sí por qué buscate esto cuando te quieran entrevistar oye me van a nada más me llaman óyeme yo tengo un récord grandísimo de entrevistas en todos estos programas de cagalitra todos todos me han llamado es que no a mí nadie me llama para dar risa a mí me llaman para hacerme entrevistas a mí me llaman para hacerme varias preguntas no es para ponerme de payaso y hace chistes porque a mí no me han llamado para eso ¿me entiendes? es para tratar los temas conmigo de mi vida personal mi trabajo cosas que hago en las redes los personajes yo soy yo soy yo tengo una variedad yo no simplemente nada más me he quedado en la comedia yo soy versarte pues sí a mí me llaman me ponen de relajo para buscar su view pero qué pasa yo duré mucho tiempo fuera de estos tipos de programas de redes vamos a decirlo así estuve en Capicú en Cacú 94 después de ahí yo salí estuve en otro proyecto con John Berry John Berry estuve en otro proyecto ahí con John Berry estuve con con Mamola Mamola en Adonis Adonis TV Show después de ahí me quedé fuera todo el mundo todos los que me estaban entrevistando me preguntaban dime no te veo un proyecto no, no estoy pero qué pasa me entrevistan no me dan un peso para nada eso es un abuso espérate que tú estás dando algo fuerte aquí no, eso no es fuerte eso es un disparate yo tengo una primicia acerca de eso no me están dando un solo peso y ni siquiera se lo pido tampoco porque yo actúo de buena fe pero más sin embargo aparece un cacueloco que hace cualquier vainita en la calle y de una vez quieren entrevistarlo y darle dinero ven, tráeme ese dale 10 dame ese dale 5 dale ese vaina y un grupo de locos viejos dándole de de a 30 mil 20 mil 50 mil yo he escuchado hasta 100 mil y pico de pesos dándole a locos viejos que están por debajo de mí e inclusive en programas que me han llamado para entrevista le han hecho falta le han hecho falta personal y mejor buscan otro cacueloco y se ven siéntate aquí sabiendo que estoy que estoy o estaba en el aire porque gracias me está dando la oportunidad entonces que yo digo con esto y vuelvo y lo repito para finalizar que ahora entonces yo me voy a cotizar no soy nadie cotízate no soy nadie soy una mierda pero cuando quieran a esta mierda ponerlo a hablar disparate van a tener que pagarme para entrevista llame al número del roble para entrevista a Samuel Mata corroborando con lo que decía Samuel es un abuso lo que están haciendo los medios de comunicación también hemos estado denunciando en estos días que te invitan a los programas te ofrecen dinero y no te lo dan después que tú terminas de cabina está sucediendo se lo hacen ustedes está sucediendo una situación muy fuerte bendiciones tenemos una persona en vivo llamado Miranda apodado el ángel ñato estás en vivo manito buenos días amén amén queremos que tú no aclares porque tenemos la primicia de que a lo que te invitó hace una semana para su programa a ti a un grupo de personas y él le ofreció una ofrenda a ustedes y cuando ustedes salieron de la cabina no se lo dieron el dinero es cierto o no es cierto queremos que no aclares sí exactamente profeta él nos invitó invitó al pastor el hombre de los milagros es muy conocido el pastor Ezequiel Dothel y a Josia y al profeta Eger es pasarlo trataron muy bien allá en la cabina todo bien entramos vimos lo de Dios pero cuando salimos Josia le tiró a Manauri y Manauri le dijo lo dice el pueblo ofrenda y Josia le dijo claro entonces Manauri como que los dos han visto y nos fuimos para la casa no lo digo por el dinero porque eso yo se lo dejo a Dios porque mi objetivo era yo bendecir esa cabina y bendecir a todos los que estaban ahí pero yo creo que eso es una falta de respeto a los ministerios y a los talentos que están subiendo perfecto 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 hay producción está poniendo las imágenes en pantalla cuando tú fuiste allá pero queríamos aclarar las cosas porque hemos tenido varias quejas también de varias personas también yo fui una vez allá y no me dieron nada me ofrecieron y me engañaron una pregunta ¿cuánto cuánto cuánto pregúntale pregúntale déjame hacerle una pregunta ¿cuánto le ofrecieron ustedes antes de ustedes ir al programa? no, él llamó el pastor y le dijo tengo una ofrenda no importa cuánto hay que darle porque usted está aquí cuando estaban allá nos vendían sueños profeta wow wow yo creo que a los focos no digo hacer eso porque es un hombre que tiene mucho dinero y te lo está bendiciendo yo creo que fue un mal manejo para los hombres de Dios y más tú llamó a una gente de San Cristóbal uno gastando gasolina uno gastando puertas ropas también y para mandarnos así eso wow te voy a pasar a Roja Black que quiere hacerte una pregunta varón bendiciones salón profeta te bendiga bien estoy creyendo en gente licenciado y por qué usted que está empoderado porque el señor es que lo tiene usted atrapado me imagino que usted tiene una fe mortal en lo que es la religión y el camino de Dios por qué usted en vez de de exponer esto a los medios públicos no se puso orada para ver las bendiciones que Dios le mande a usted porque a veces Dios elige a un profeta el cual llevarles una bendición y a veces usted no la está esperando y le llega y si hay bendiciones que se van yo me imagino que usted hace todo esto públicamente como que no es no es como grato para Dios mejor en busca como de un sonido oye Dios mío no no porque sonido no porque como que dice el mundo entero me conoce con la cosa de las niñatas yo lo que digo es profeta el abuso porque él dijo que no iba de una ofrenda y pagamos un vehículo alquilamos un vehículo y que la vamos a ver yo lo digo por el dinero ¿entiende? yo lo digo es por el abuso porque uno alquilo un vehículo es 5 mil pesos y usted como que pagarlo hasta ahora yo lo dejo ese dinero wow los 5 mil pesos varón claro 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 cuidado si fue que pasó eso y lo engañaron bueno está bien varón yo lo que quiero ya que usted para cerrar entonces haga una oración muy fuerte por a los foques para que Dios lo bendiga que la gente que le hace mal a uno uno lo que tiene que pedirle a Dios que le dé muchas bendiciones y que deje de pasarle todas esas atrocidades que le están pasando no haga oración nada hermano usted está haciendo cosas de esos mismos hoy en día que él está incumpliendo oye ahora claro exactamente así ya usted sabe no pero mira yo lo iba a mí me pasó este tipo de situación con ese señor que mencionaron ah pues con el genio del mal a mí él me entrevistó y en el chat en el chat en el super chat como que aportan cosas hubo gente que dijo ahí mandé tanto porque la gente no sabe cómo se maneja eso le mandé tanto a Samuel le mandé tanto a Samuel y él mismo lo decía de que de que no esto no es demanda esto es mío qué sé yo qué qué vaina y hubo hubo gente estaba rifando cien mil pesos oye estaba rifando cien mil pesos cien mil pesos yo no me acuerdo para qué cosa era y hubo gente que le llamó le dijo Santiago sacale 20 a él de ahí sacale 20 y él lo leía que dime aquí está la gente diciéndome tiene 20 me dice a mí acecha es un genio del mal tiene 20 que se o qué Iván y yo ahí en la entrevista cuando terminamos la entrevista que se fue todo para mi casa y adivina en la calle nada más me decían de que te paró Santiago con 20 ya para la calle a Santiago me había dado 20 a mí entonces que quedó como un maricón fui yo y él quedó allá arriba me dio 20 y por más que yo dije no me dio nada eso fue un relajo de él que es lo que iba a dar él que mentira te dio malagradecido atención a Tolentino queremos que le ponga el reloj mira mira tú tienes demasiada noticia llegó el momento de la psicología urbana queremos que Tolentino le ponga el reloj a Foque para que le dé los cuartos el ángel ñato está bien ponmele el reloj a Tolentino para que le dé los cuartos abusador estafador en este país por eso es que nadie te soporta ladrón mira empezaste después de la presentación del programa con Yarlín le diste duro a Yarlín tiraste otro tema más en todos los temas tira pero mi hermano dale el tiempo a la psicología urbana para educar a la gente ¿cuál es la psicología urbana? hágala y aplícatela tú mismo llegó el momento de la psicología urbana ustedes saben que yo tengo más de 10 años aplicándole lo que es la psicología y la psicología urbana ¿me entiendes? estoy loco porque tenga 11 ya ¿y yo? para no irlo con los 10 bueno entonces hoy tengo tengo un caso muy importante le vengo a hablar de lo que es las camareras y la cajera ¿cómo? discoteca drink restaurante están alterándole el precio a la cuenta los tigres bacanos que tienen el menudaje le están llegando los códigos ¿por qué? porque ustedes no se aseguran si esa persona vuelve de nuevo si fue una ave de paso y vuelve de nuevo ¿por qué? porque cuando lo atiende otra camarera que el precio lo pone más alto o se lo pone más bajo le crea una duda ¿tú me entiendes? entonces ustedes tienen que aprender a manejarse y se están olvidando de lo que ese tigre que está ahí en la casa cuidándole a los muchachos que cuando ustedes salen a las 7 a las 8 de la noche que van a trabajar recuérdense que el mario se queda allá cuidando a los muchachos hasta las 7 de la mañana y después se va a trabajar entonces ustedes se están dejando vender sueños de esos tipos bacanos que tienen el menudaje que te van a pisar va bien pisar pero no va a dejar a la mujer de su casa por ti y sin embargo tú le estás faltando al esposo tuyo que está en tu casa atendiendo a los muchachos y después yéndose a trabajar entonces camarera tienen que bajarle a eso y también a la envidia que tienen que la estoy viendo que cuando van a un trabajo y ven las mujeres con la lipo a veces no saben que esa que tiene una lipo era una necesidad que tenía porque estaba floja estaba fea entonces ella teniendo el cuerpo natural que habemos tigres que nos gusta el cuerpo naturalation hecha y natural ¿me entiendes? entonces agarran y se ponen robótica para poder cuadrar con las otras que están ahí entonces buscan una víctima para quitarle los cuartos de lo que es esa cirugía faltándole al tipo que está teniendo los muchachos en la casa eso está bueno que pase también porque tú sabes que en la discoteca existe el maleanteo el chiquiteo la tiradera de dinero entonces cuando ven tienen prendado con toda la vaina y haciendo así y tirando mujeres para el piso y vaina como hace de crita en Casa Blanca inmediatamente dice ay coño esta bebida cuesta 10 mil pesos vamos a ponerle 50 entonces no podemos gritar sigan ahí yo exijo respeto para las camareras porque las camareras el sueldo que tienen en las discotecas porque yo era camarera el sueldo de las camareras en la discoteca son de 6 mil pesos no no pero tú estás hablando disparate malas propinas que le da la gente entonces la gente no quiere darle propina a la camarera deberían de poner la cuenta no aumentarse las 500 pesos más sino aumentarse las 2 mil pesos más porque tú tienes mucho que no va a una discoteca no yo estaba en una discoteca el domingo yo he sido camarera no yo soy un cuero lo que pasa que yo estoy retirada entonces las camareras necesitamos que le suban el sueldo ¿cómo va a ser que una camarera una mujer que se ve bien que se ve fabulosa dice que un sueldo es 6 mil pesos entonces no podemos ver eso así a Alessandra en BP también que va a la discoteca y no le da propina a la camarera no le dan propina no le dan propina a los famosos no le dan propina a la camarera con pile cuarto abusadores delincuentes yo entiendo que esto de la camarera tú sabes que de un tiempo para acá yo creo que fue del 2015 en adelante que la camarera empezaron como a ganar terreno ya en los drin en la discoteca porque sabemos que de sueldo base quizá ya no tienen un sueldo alto pero lo que pica una camarera lo que le mete de más en la cuenta a los tigers el modelaje el sentárselo en la pierna bailarle perreale el juqueo todo eso lleva un precio el juqueo la vaina con el tipo de la juca el telefonito que mandaron con el tipo de la juca o si no se lo dan ella misma las camareras se están buscando pila de cuarto y tienen algo que no atienden a todo el mundo igual siendo tú también consumidor porque ellas miden fulano el que está gastando el que prendió velita y a uno que está comprando quizá un wiki más barato lo tratan como la che en la discoteca y en los drines tienen que formalizarse y tienen que darle el servicio a todo el mundo igual porque todo el que va a un negocio está gastando su dinero claro que el que está gastando más dinero tú le vas a dar un servicio más premium pero deben de tratar a todos los clientes con el mismo trato y con la misma cordialidad porque la verdad hay camareras que lo que dan es asco en la discoteca en los drines pidiéndole a los tigres a carta cabal es pidiéndole dame lo mío yo estoy paría estoy paría me está llevando el diablo y sin hablar esto es para cerrar y sin hablar del negocio que han hecho muchos camareros no solamente las camareras pero como son camareros todos que los dueños se han dado cuenta pero como quiera se sigue haciendo que es traer su wiki de fuera de la calle bien barato ay no no eso ay no al suelo al programa